Música Al ingresar al estadio Alejandro Serrano Aguilar en Cuenca, se respira un aire de familiaridad. A pesar de que el espacio es amplio, aparece una figura que llena el ambiente. Y es que es como llegar a su casa, Doña Blanca Castillo, conocida cariñosamente por todo cuencano amante del fútbol como la Azuca de los Ecos, nos recibió en el lugar que ha sido su hogar por alrededor de 43 años. Es que a mí toda la gente me ha respetado, toda la gente ha sido muy comunicativa conmigo, y si algún director técnico ha venido, ha traído a los jugadores, ve a la señora, preséntense, la consere. Tengo mucha estimación entre jugadores y técnicos, me han tenido a mí jefes, yo no he tenido problemas con directivos del Cuenca, de AFA, de Nazi, porque hasta la gente que pasa me ha considerado bastante, será por los años que estoy aquí, no sé, o será por los secos. Doña Blanca recuerda al estadio en sus inicios, cuando el concreto y la tecnología aún estaban lejos de las posibilidades del club, y las bancas de madera temblaban con el gritar de los goles. Me encanta mi fútbol, porque yo viví con mi Cuenca, cuando yo vine a mi hija a vivir aquí, esto era llano, eso era llano, la gente era llano, y aquí eran los graderíos, era de madera, que cuando la gente brincaba, se hundía la madera y se rompía, de que haya la casa, yo he vivido todo eso, todo eso he vivido aquí en el estadio, yo vine muchachita, esta es mi vida, eso digo, no sé si yo alguna vez, yéndome de aquí, yo vaya a vivir un día más, creo que no, yéndome de aquí, me dirá morir a donde quiera que me vaya, porque es mi vida, yo al estadio le quiero, yo cuando le veo al estadio maltratado, yo lloro, ¿por qué? porque es mi vida, yo he vivido aquí, toda mi juventud, toda mi vida he quedado aquí en el estadio, estoy ya en los 43 años, desde los 69 de los cuantos años estoy aquí. Toda una historia que pasa frente a los claros ojos de esta dama, que recuerda con lucidez a dirigentes, técnicos, jugadores, periodistas e hinchas del Expreso Austral, y de entre ellos tiene grandes amigos, que venciendo tiempo y distancia, siempre se dan la oportunidad para visitar a la tan conocida Zukita. Oiga, mi hija, yo lo que más le recuerdo es a un argentino que vino al Gramazote, ay, qué lindo señor que dice Gramazote, era como si fuera mi propia familia, como si fuera algo mío el señor, era un director técnico, el otro día vino el hijo y le ha dicho, si no te vas a visitar y me traes una foto de la Zuka, no te regreses. Conocida no solo por sus años al cuidado del mayor patrimonio futbolero de la ciudad, sino también por la exquisitez de sus tradicionales secos. Doña Blanquita nos comentó algo más acerca de su trabajo. El trabajo sí es durito, pero sabía que esto como está en nuestras manos, ya no se nos hace nada difícil. Claro, de trabajar, madrugamos, a veces estamos hasta la una, dos de la mañana, ya nos levantamos a las cinco. Depende el partido, todo fresco, eso sí, a mí no me gusta nada guardado. Y coman nomás con... Y coman con confianza. Y miles de personas, todavía aún no se ha muerto ni uno. Sí, mi hija, yo hago todo fresco y todo natural. Yo no le pongo nada de esos ajís, no mortos, nada, nada. Yo todo le pongo, todo lo nuestro, eso es lo que dice la canción, solo lo nuestro. Y mucho cariño. Y con mucho amor para poder, sea yo les atiendo a mis clientes bien, ellos, si alguna vez usted se fuera a mi puesto, suquita deme tal cosa, suquita esto, al pasar ya pasan suca, guardarame tres pollos, guardarame esto, entonces ya, ellos ya van haciendo guardar para subir, de miedo que se acabe. Y no perdió la oportunidad para enviar dos grandes mensajes a los hinchas de sus secos y a la comunidad en general. El que no come el seco de la suca es que es un pendejo, mejor que no se vaya al estadio. Y con nuestra invitada del día de hoy, hemos presentado a la figura del ayer en su programa La Pelota. Y usado para el programa La Pelota.